Ese tío es gilipollas, que no va a hacer falta, media vuelta, media vuelta, vamos para atrás Tengo un tanque aquí, sí, otro Que alguien vaya para allá Eh, no sé, tendríamos que buscar una de las trincheras, pero esta no, la que hay delante no Hay que ir por detrás, veo gente ahí, no dispare No, 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 está tranquilo, aquí hay gente Le acabo de cargar más uno, pobrecito, después de cruzar toda la llanura Voy al ataque ya, eh, necesito aquí Vale, nos veo, están volviendo, ¿vale? ¿Tú llevas la bar? Sí Vale, empieza a tirarle, tira, tiro ¡Delante! ¡Ay! ¡Ah! Puta madre Es que creo que está súper contaminado por aquí, tío Tanque, por tu zona hay uno o dos que están ahí en tu gran Puta madre, nos han disparado, desde el otro lado, creo Flipo allá Aquí hay algo, aquí hay algo Ah, no, coño, nuestro tanque, tío ¿Qué coño hace aquí un tanque? Los tenemos pegados aquí Sisko, si nos puedes apoyar en el ataque Lo mismo podemos entrar en la trinchera No lo dice a mí No, Sisko ¿Puede cambiar la de esta para ponerla tiro a tiro, tío? La bar, no Vale Vale, intentaremos ayudar Que a distancia larga es una jodidima ¿Desde dónde nos están disparando, tío? Derecha Desde un buen sitio Esta dire Creo que mato a uno Joder, están yendo por el final del camino mucha gente, ¿o, eh? Esto parece lindo Te ha cargado a alguien con la granada y sangre en la valla Eh, joder Eh, aquí, aquí, en la casa Necesito granada Voy, voy contigo, voy contigo Estoy detrás de... No, ah, no, coño, estás tú Soy yo, coño Aquí hay un tío muerto Ese lo he matado yo Cuidado que conforme salía hay una MG cubriendo Uno ahí, uno ahí, uno ahí Delante, delante Están perdiendo las formas, eh Bueno, y esos tiros Vuelve, te va uno Eso sí Ven bajo, ven bajo El opia hay que protegerlo, vamos Ahora lo muevo, sí Ah, tío Aquí peña Te va a revivir, te va a revivir un médico, creo Vale, sí Hostia puta Un AMG, un tanque Pinta tanque Vuelve Dime, Rey Es un tanque Ajá Creo que me van a atropellar Creo que me van a atropellar No Pues no tengo P-Post No, sin P-Post Está girando Para darme No creo Fuera OPI En las casas Hay 150 de suministro ahí en las casas, tío Sí, sí Muerto Vale Sí, sí, porque está el tanque Está el tanque Si, sí, haz lo que te salga de los cojones Pero quítamelo del medio No, también le salió Cuco ¿Cómo ha fallado eso? Hay un tío vestido de nieve Ya no Hijos de puta Hay alguien detrás Tía, el tanque, cuidado Ocupate el tanque como primero Como corre, cabrón Dechagamiento enemigo Marca Baker Eh, gente a la izquierda Gente para allí Estoy en la trinchera Ahí va Satchel Tanque con Satchel Estoy en la trinchera Abajo, abajo, abajo Matarlo Me quita la Satchel Está muerto Muerto Otro tanque Un Panzer Otro tanque Joder, no jodas, tío Mi ping Espérate, pues ahora no me va a acercar Aquí solo hay putas MG, tío Muy rico A derecha A derecha Ayuda, por favor Ayuda Me tira granadas ¿Hay algún tanque enemigo? Sabe una cosa Negativo Por favor, necesito ayuda Urgentísima, tío Urgentísima Urgentísima No tengo ventas Que no tengo ventas Que alguien venga a vendarme Me han dao Me han dao Me han dao No tengo ventas Esto por culo Ahora estoy yendo por el chiquitín No, no, ventas Vendas Está lo opiactivo, ¿no? Sí, sí, sí Me he muerto Oye, el tanque de antes Que lo habéis puesto a Satchel Se ha petado Y ahora hay otro Sí, sí, sí Se me ha petado Por aquí había gente Tenemos infantería aquí cerca Vuelve, hay que matarnos en la trinchera Ya Coño, ¿cuánto le quedó a ese tanque, tío? Vale, vámonos Justo del momento Ni antes ni después Ni antes ni después Te van a dejar la cara para la radio Como sigas ahí corriendo Vuelve, escúchame Hay una trinchera en la parte derecha Por aquí, por aquí, por aquí Sigue por ahí Derecha, derecha La carretera, cojones Todos los de la carretera Se nos han follado todos los opi Bueno, mucha viadura el opi de todas formas 4, 3, 2, 1